Buenas, bienvenidos al canal de Nene Tamara. Comenzamos un nuevo capítulo en Spider-Man de Amazim 2. Vamos a ver qué tal se nos da este capítulo. Tenemos que rescatar al cidil. Vamos allá. ¡Vaya, jefito! Vas a salir volando, chavelín. Ahí te quedas, uno menos. Vale, lo más por saco. Venga, que me das. Vamos, vamos. Ahí estamos. Venga, vente conmigo. Vale, que ya te tengo. Venga. ¡Adiós! Te he rescatado. Objetivo cumplido. La civil rescatada. No te pongas así, muchacha. Ante más que te rescato, hombre. Oh, te voy a atrapar al asesino. A ver, ¿dónde vamos? Vamos por aquí. ¿Dónde está el asesino? Oh, ya hemos llegado. Hay que atrapar al asesino, el tío de... Títer. Muertos. ¿Qué ha pasado aquí? Esto no puede ser. Dios mío. Es que hay que ir moderno el Spider-Man con el teléfono y todo. No necesito reportar un cuerpo morto. ¿Cómo mola, Spider-Man? Una foto. Hace una foto del símbolo del asesino. Ahí estamos. Genial. Más cerca. Joder, te ha costado, eh, Spider-Man. Madre mía. Estos quieren la foto perfecta. Eso no puede ser, ¿eh? Vamos a ver... Aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Oh, la verdad. Bueno, ya nos hemos escuchado el mensaje Vamos a una nueva misión Hay que llegar a casa De la tía Oh, está muy lejos, eh Ahí vamos ¡Eh! Que nos caemos Trepa, trepa Vamos a ir por los tejados Vamos para allá Vamos, Spiderman El más rápido Vamos para arriba I should swing by the old homestead Vamos 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 Oh, mira que nos hemos encontrado algo. ¡Vamos allá! ¡Hemos encontrado un cómic! ¿Qué? ¡Que nos caemos! ¡Vamos! Oh, que voltecita más bonita. ¡360! ¡Eh! ¡Que nos pasamos! Vale, ya estamos cerca. ¡Hombre, no! ¡Al revés, no, muchacho! ¡Está la casa de la tira! ¡Oh! ¡Ya estamos ahí! ¡Hemos llegado a casa de la tía! ¡En la próxima misión nos vemos! ¡Hasta la próxima!